Bueno, amigos queridos, está cerca Pentecostés. La verdad es que Pentecostés nunca está lejos. La verdad es que allí donde está Cristo con su corazón abierto, ahí está muy cerca Pentecostés. Ahí donde está María con su intercesión, está muy cerca Pentecostés. Ahí donde la iglesia se congrega para orar, está muy cerca Pentecostés. Lo primero que quiero que caigamos en cuenta es eso, Pentecostés, es decir, el gran regalo, el gran don del Espíritu Santo nunca está lejos. Cristo nuestro Señor nos dijo esta palabra, ¿Cómo no dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quien lo pida? Como diciendo, basta con que tú lo pidas. Ahí se cumple lo que decía también hermosamente un salmo, abre tu boca y yo la saciaré. O también lo que nos dijo Cristo, Al que pida se le dará, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Por qué a veces Dios no nos da lo que le pedimos? La Carta de Santiago lo explica. Porque a veces pedimos mal, o porque a veces pedimos cosas que no nos convienen. Es como si un niño de seis años le dice al papá, Papá, préstame tu rifle. El papá tendría que ser un loco rematado para darle un arma de fuego a un niño. Eso no te conviene. Eso no es para ti. Entonces nosotros somos como niños muchas veces delante de Dios y lo que nosotros creemos que nos conviene, a veces no nos conviene. Pero hay algo que siempre, siempre nos conviene. Hay algo que nunca nos puede hacer daño. Hay algo que siempre vamos a necesitar y que solo puede traer bien a nuestra vida. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, primer punto en la enseñanza de hoy, y qué bueno los que quieren tomar sus apuntes, primer punto para hoy, el Espíritu Santo nunca está lejos. Pentecostés nunca está lejos. Siempre, siempre el Señor está próximo. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que tiene ganas de darse. Además, Él se ligó con una promesa. Él se amarró con una promesa. Por ejemplo, en el capítulo tercero del profeta Joel, leemos que el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. Ahí hay dos cosas que destacar en esa promesa. Primero, que si Dios lo dice, y la carta a los hebreos nos recuerda que Dios no puede engañarse ni engañarnos, si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Las promesas de los seres humanos muchas veces son falsas, y quedan rotas y no se cumplen. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios quiso amarrarse, es decir, quiso obligarse por medio de un juramento. Él prometió el don del Espíritu. Y segundo, quiero destacar que dice el profeta Joel, en nombre de Dios, derramaré de mi Espíritu, de mi Espíritu. Es decir, que Dios se da a sí mismo. Este es un Dios que quiere entregarse. Y todavía hay un tercer punto que podemos destacar en ese texto del capítulo tercero de Joel. Dice el Señor, sobre toda carne. ¿Eso qué quiere decir? Que el don del Espíritu es tan grande, tan grande, que no es en proporción a lo que yo me merezca. O sea, si Dios me fuera a amar en proporción a lo que yo me merezco, tal vez sería muy poquito, porque tal vez no me merezco demasiado. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros pecados, en nuestras ingratitudes, en la dureza de nuestros corazones, en lo egoístas que hemos sido, a ver, ¿quién de nosotros va a decir, oye, yo me merezco mucho? Yo por lo menos no puedo decir eso. Yo no puedo decir, yo me merezco mucho. Pero esa promesa de Joel nos está diciendo algo muy importante. Que es el Señor, desde su propia bondad, y según la medida de su, su generosidad, no la mía, según la medida de su generosidad, esa es la medida que Él va a utilizar para darnos de su Espíritu. Eso quiere decir, y esta es la primera idea en la que estamos insistiendo, Pentecostés nunca está lejos. Nunca. Nunca está lejos el don del Espíritu. Para cerrar este primer punto, que me parece tan hermoso, porque a mí me conmueve que Dios sea así, es que es tan distinto de la manera de ser de nosotros. Yo creo que si nosotros fuéramos Dios, nosotros nunca cumpliríamos lo que dice Jesús, aquello de que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Nosotros no haríamos así. A nosotros, al contrario, lo que nos gustaría es, mire, vamos a hacer que le amanezca al que va a trabajar. Al que no va a trabajar, no le va a amanecer. Quiero que caiga la lluvia sobre los que son buenos, los que son malos, nada, que se mueran, que se mueran, que se acaben. Nosotros muchas veces tenemos esa clase de justicia primaria, elemental. Dios es justo, pero la manera como Él hace justicia es tan distinta de la nuestra, tan diferente. Entonces, Pentecostés no está lejos. Pentecostés está muy cerca. Es donde el Espíritu está muy cerca. ¿Puede pedir el Espíritu Santo una persona que está en pecado? ¿Puede pedirlo? ¿Sí o no? Sí. Porque el Espíritu Santo, óyeme esta frase, el Espíritu Santo no es un premio. El Espíritu Santo no es un premio. Por supuesto, que si una persona está en amistad con Dios, si una persona es como decimos, santa, esa persona santa, seguramente, tiene mayor capacidad, mayor ardor, mayor insistencia, y mayor espacio para recibir los regalos de Dios. O sea que los santos indudablemente pueden recibir una porción mayor porque su corazón se ha ensanchado por la caridad y pueden recibir más. Pero yo que soy un pobre pecador, ¿yo puedo pedir el Espíritu Santo? Sí. Porque el Espíritu Santo no es una medalla. como les ponen medallas a los generales. Por tu valor, por tu heroísmo en el combate, recibe esta medalla. Ese no es el Espíritu Santo, no es un premio. El Espíritu Santo no es un premio, no es una medalla. Entonces, ¿qué es? Es medicina, es herramienta, es un nuevo comienzo en tu vida. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Y eso significa que aunque yo esté en una situación de profunda depresión, ¿puedo pedir el Espíritu Santo? Claro. Estoy en un pecado horroroso, estoy viviendo en pecado, ¿puedo pedir el Espíritu Santo? Sí. Pero, si yo pido el Espíritu Santo y estoy en pecado, ¿lo pido para qué? Para limpiarme y para salir del pecado. No tendría sentido. Que yo estuviera en pecado, podemos comparar el pecado con la situación de una persona que tiene su casa muy sucia. Y entonces, yo llamo a una empresa de limpieza que se especializa en casas demasiado, demasiado, demasiado sucias. Llamo a la empresa y llegan los agentes de la empresa limpiadora. Los recibo y ellos dicen, estamos listos para trabajar. ¿Saben qué? Devuélvanse. Hoy no. Pero usted nos llamó. Sí, señor, pero no, váyanse. No tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo mismo que le pasaría a la persona que está en pecado y llama al Espíritu Santo. El Espíritu puede venir y viene, claro que viene. Pero Él viene a hacer su obra. Y el Espíritu viene a hacer su obra, que es una obra de limpieza y de sanación. Entonces, no tiene sentido que yo llame al Espíritu Santo para que haga una limpieza profunda en mi corazón y luego no lo deje obrar. Eso no tiene sentido. Pero hay que quedarse sobre todo con la primera parte. Yo puedo llamar al Espíritu Santo de Dios. De hecho, llegando a mi vida, el Espíritu Santo va a hacer que crezca en mí el deseo de dejarle obrar. No me llamarías si no me tuvieras. Esa es una frase derivada de una meditación de San Agustín, a quien también mencionaba la madre en su oración introductoria. No me llamarías si no me tuvieras. El que llama al Espíritu Santo, normalmente llama al Espíritu porque ya el Espíritu está adentro obrando. Resumen del primer punto, el Espíritu de Dios y Pentecostés siempre están muy cerca, muy cerca. Abre tu boca y yo la saciaré. Llámame, yo acudiré. Pide y se te dará. Llama a la puerta y se te abrirá. Para que no tuviéramos dudas de que podemos llamar a la puerta y se abrirá la puerta, Dios dejó la puerta abierta. La puerta abierta es el corazón abierto de Jesús. Por eso, dicen muchos autores santos, por eso quiso Dios que el corazón de su Hijo fuera traspasado, para que quedara abierta la puerta. Tal vez Dios pensaba, esta gente es tan tímida, pueden sentirse tan avergonzados por sus pecados, que si llegan a la puerta, les puede pasarlo de ese novio tímido que va a la casa de su enamorada, o más bien ese admirador, porque todavía no son novios, y quiere tocar la puerta y dice, como el chapulín colorado, ¡Sí toco! Pero no termina de tocar la puerta. Ya voy a tocar, pero no toca la puerta, no llama a la puerta. Para que eso no suceda, para que eso no suceda, Dios quiso todavía facilitar más las cosas, dejó la puerta abierta. O sea que ni siquiera tienes que llamar a la puerta, porque ya la puerta está abierta. La puerta abierta es simplemente entrar, recibir. Bueno, ese era el primer punto. Pentecostés siempre está cerca. Pasemos al segundo punto. ¿Qué es? El segundo punto se desarrolla de acuerdo con esta pregunta. ¿Qué es Pentecostés o qué significa Pentecostés dentro del camino de formación de los discípulos? Cuando uno dice la palabra discípulo, está hablando de aquellos que recibieron más de cerca la enseñanza de Cristo y de aquellos que se convirtieron en colaboradores de Cristo. Entonces, discípulo significa aquel que aprende y aquel que colabora. Dice, por ejemplo, el Señor Jesús en la última cena, dice a los doce que ellos están limpios por la palabra que Él les ha dado. Es decir, que ellos han recibido esa palabra y esa palabra ha obrado en ellos. Pero también les dice Cristo en esa misma última cena, como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Indicando así que, que no es únicamente recibir, sino que también es trabajar, colaborar. El discípulo aprende y el discípulo colabora. Y el capítulo número dieciséis del Evangelio según San Marcos nos dice otra cosa muy hermosa. Nos dice que salieron ellos a predicar, salieron ellos a dar testimonio y el Señor Jesús colaboraba con ellos. ¿De dónde viene o qué significa colaborar? Laborar es trabajar, ¿no? Derecho laboral es el derecho de los trabajadores. Laborar es trabajar. Colaborar es trabajar junto con otro. Entonces, ser discípulo es aprender y colaborar. Aprender y colaborar. ¿Y qué pasa si una persona solo quiere aprender, pero no quiere colaborar? Se quedó con la mitad. Se quedó con la mitad. ¿No es un verdadero qué? No es un verdadero discípulo. Bueno, la palabra discípulo es muy hermosa, macetes se dice en griego. Es una palabra muy hermosa. Está relacionada con el aprender. La palabra discípulo en español viene, por supuesto, del latín discípulos, que es del verbo discere, y eso es aprender. Discípulo es el que aprende. Pero ya vemos que en la Biblia no solamente aprende, sino que también colabora. Bueno, resulta que en nuestro medio, la palabra discípulo, tal vez no la usamos tanto, como que la dejamos bastante para la Biblia. Pero hay una palabra que sí utilizamos mucho con las personas que están aprendiendo y que están colaborando. Esas personas las llamamos los, ¿los qué? Los servidores. Esa es la palabra más común. Servidores. Muy bonita también. Una palabra muy bella. Porque ya se sabe que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, entonces la palabra servidor es muy bonita. Pero es muy importante que sepamos que la palabra servidor es como nuestra manera de traducir lo que la Biblia llama, ¿cómo? Los discípulos. O sea que cuando le digan a ustedes, ¿ustedes son servidores? Sí, somos servidores, por ejemplo, del Ministerio Hispano. Somos servidores de la comunidad hispana en Luisiana o servidores de la comunidad hispana en Lafayette. Excelente. ¿Qué quiere decir servidor? Quiere decir que somos discípulos. ¿Y qué quiere decir que somos discípulos? Que nosotros aprendemos y nosotros colaboramos. Y las dos cosas van unidas. Es exactamente lo mismo que la respiración. Para respirar necesitamos inhalar y luego exhalar. El inhalar es el recibir, es el aprender. Un discípulo que no se forma no va a poder dar. Necesita formarse, son los dos verbos, ¿no? Aprender y colaborar. Y si no aprende es como si no recibiera el aire. Entonces es como la persona que estuviera únicamente se le acaba el aire. Por más gordito que sea. Finalmente no logra dar más. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar porque resulta que cuando estamos en el servicio y cuando somos servidores muchas veces tenemos que dar, dar qué, dar atención, dar amor, dar tiempo. Y eso es pesado. Porque a veces la gente es desagradecida. Porque a veces el trabajo que le toca hacer a uno es difícil o es ingrato. Dentro de la evangelización hay personas como en este caso me corresponde a mí que estamos así con el micrófono y con la cámara y no sé qué y la gente lo recibe uno con cariño y lo aplaude y ustedes son tan especiales con los predicadores y la gente le da mucho amor a uno. Padre, lo que usted dijo me llegó profundamente. ¿Qué fue lo que más le impactó? No me acuerdo de nada pero me gustó pero me gustó muchísimo lo que usted dijo padre. Entonces, la persona que predica la persona que canta se llevan todos los aplausos eso es injusto. Es totalmente injusto porque hay muchísima gente que está ayudando. Este lugar donde estamos esas sillas que yo sepa no se mueven solas. Alguien tuvo que arreglar el salón. Alguien tuvo que barrer alguien tuvo que limpiar alguien tuvo que todo eso y eso hay que hacerlo. Y esas personas no son las que reciben los grandes aplausos y esas no son las personas a las que todo el mundo les pide hay una foto con usted una foto. No, la gente no les pide fotos ay yo quiero una foto con el que barrió el salón. La gente no pide esa foto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está como servidor muchas veces trabaja y se cansa pero no recibe mucho agradecimiento ni mucha atención ni le piden muchas fotos. Entonces, por eso uno a veces se va desocupando y uno se va cansando. Además, uno se da cuenta de que hay personas que tal vez deberían colaborar y tal vez no están colaborando y empieza uno a mirar y este por qué no trabaja y este por qué no y este por qué cosa que no se debería hacer pero uno la hace. Uno mira mucho lo que otros están haciendo y entonces, ¿qué pasa? Que uno se va quedando sin fuerzas porque el que no recibe tampoco puede dar. Pero, ¿qué le pasa a la persona que recibe y recibe y recibe y sigue recibiendo y ya se va apareciendo y sigue recibiendo recibe y me va a dar. Necesita dar. Necesita dar. Entonces, el segundo punto, el primer punto es que Pentecostés siempre está cerca. El segundo punto es lo que podemos llamar la dinámica del discípulo que es la dinámica del servidor y los dos verbos que nos muestra la Biblia son aprender y colaborar. Fíjate que no decimos solamente dar, decimos algo más importante, colaborar para que no se nos olvide que nunca trabajamos solos. Siempre. Esto es Marcos capítulo 16. Siempre es trabajar con. Yo nunca trabajo solo. Ya que mencionamos el caso de aquella persona que le tocó barrer todo este corredor, si ustedes quieren saber cuál fue esa persona, busquen a alguien que esté haciendo así. que quedó agustado. Ay, esos hombros. Esa fue la persona. Esa fue la persona. Bueno, esa persona que hizo todo ese recorrido, ¿qué pasa con esa persona que hace un trabajo de esos que son los menos aplaudidos? si la persona trabaja sola, o sea, si la persona labora, se cansa y se amarga, me dejaron mi compañía, es esta escoba, me dejaron con la escoba, la escoba y yo, yo y la escoba. Esa persona está laborando. Óyeme, esta frase que suena chistosa pero es muy importante y sirve para nuestra lengua castellana. Esa persona está laborando. El que está laborando se agota. Hay que, ¿qué? Colaborar. No es laborar, sino colaborar. ¿Y colaborar qué es? Que Jesús siempre esté conmigo, aún en lo más sencillo. Entonces, uno nunca debe decir, voy a arreglar el salón, sino uno dice, vamos a arreglar el salón. ¿Vamos con quién? Pues si hay gente que ayude, maravilloso. Pero si no hubiera gente que ayude, o si la gente que ayuda está en otras cosas, o la gente que ayuda no quiso, o no pudo, o lo que fuera, no voy a perder mi amor ni mi alegría porque yo nunca laboro. Yo colaboro. Colaboro. Yo colaboro. Con Cristo. El, exacto, yo colaboro con Cristo. El que siente que está laborando se termina cansando. El que está laborando se termina cansando. En cambio, el que está colaborando puede decir lo que dijo el apóstol San Pablo. Yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y esa es la persona que no se cansa. Esa es la persona que no se cansa. Esa es la persona que descubre que Jesús cumple su promesa. La que está en el capítulo 28 de San Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días de la vida. Jesús no dijo, yo voy a estar con ustedes menos los sábados de 6 a 9. Él no dijo eso. Él dijo todos los días. Entonces, el secreto del discípulo ¿cuál es? que no labora, sino que ¿qué? Colabora. Él colabora. Yo soy un colaborador. Yo colaboro, yo trabajo junto con Cristo. Entonces, ahí termina nuestro segundo punto. Hay que tener la cabecita organizada, hay que ir aprendiendo, estamos aprovechando con el favor de Dios y con esa intercesión tan hermosa de la Virgen María, porque donde va ella se va abriendo el camino del Evangelio, eso es así. Entonces, estamos aprovechando nuestro día de retiro. Primero, Pentecostés nunca está lejos. Segundo, aprender y colaborar. Claro que ahí viene el primer punto para el rato de reflexión que vayamos a tener. Nosotros muchas veces nos llamamos servidores. Tenemos que preguntarnos si nosotros estamos viviendo esos dos verbos. Porque si nosotros nos llamamos servidores o queremos ser servidores pero no estamos aprendiendo, es decir, no nos estamos formando, quiere decir que ya ese discipulado ya está por la mitad. Y si tampoco colabora, entonces, ¿qué pasó con la otra mitad? Ahí queda un poquito como difícil. Ahí pasa como en una escuela donde la profesora les dijo a los niños que hicieran un dibujo relacionado con la vida del campo. Y después de un rato largo llega y encuentra con que la niña Juanita tenía la hoja en blanco. Juanita, ¿qué pasó y tu dibujo? Ya, ya lo hice. ¿Y tú qué dibujaste? Yo no veo nada ahí. Ah, es que es una vaca comiendo pasto. y el pasto ya se lo comió la vaca. Y la vaca se lo comió y se fue. Por lo menos la niña sirve de guionista, ¿no? De guionista de cine. Pues así nos pasa a nosotros, oiga, ni la vaca ni el pasto. A veces nos pasa que ni aprendemos ni colaboramos. Y entonces ¿qué es lo que nos gusta? A nosotros lo que nos gusta es que nos sanen. Que nos sanen y nos sanen. Quiero que el Señor Jesús me sane. ¿Lo sane de qué? De la indigestión. ¿Por qué? Porque ayer comí mucho. Entonces lo que nos encanta es la sanación. La sanación y recibir y que nos mimen, ¿no? Somos felices de que nos mimen, y nos mantenemos y el mimo es importante y el cariño es importante y el cariño no solo es importante, es indispensable muchas veces en la vida. Pero si queremos llegar a crecer, la carta a los hebreos nos dice algo muy importante, tenemos que pasar a la comida de sal. Tú imagínate un muchacho, un muchacho o una muchacha de 12 años que llegara donde la mamá vengo por mi leche, ¿por cuál leche? No, pues por la tuya, como así, ya no esperamos que a los 12 años la persona esté mamando del seno de la mamá, ya la leche esa fue su momento, después hay que pasar a otra comida, porque si no la terrible, la comida de sal tiene que empezar, tienes que crecer, entonces hay un comienzo y hay un crecimiento y hay una madurez y hay una donación, comienzo, crecimiento, madurez, donación, ese es nuestro tercer punto, son las grandes etapas del discípulo, ninguna mamá, por más que ame a su hijo, va a querer que el niño esté pidiendo pecho a los tres años, a los cinco años, a los diez años, a los veinte años, ya eso empieza a parecer como una especie de depravación, una cosa rara ahí, eso no es, así no es, tiene que haber un comienzo, un crecimiento, una madurez, y una qué? y una donación, una entregar, entonces eso es lo que se llama el camino del discípulo, el segundo punto era la dinámica del discípulo, la dinámica del discípulo, ¿cuál es? los dos verbos, y colaborar, acuérdese que de hoy en adelante ya nunca más vamos a elaborar, eso le gusta a algunos costeños en mi país, ah bueno ya no hay que elaborar, se acabó, se acabó lo de elaborar, no, lo que pasa es que hay que qué? bueno, entonces eso se llama la dinámica del discípulo, aprender y colaborar, y ahora vamos con las etapas del discípulo, y las etapas del discípulo son ¿cuántas? cuatro, eso, me gusta que hay gente que está atenta, y así, así se aprovecha más, entonces las etapas del discípulo son cuatro, hay un comienzo, hay un crecimiento, hay una madurez, y hay una donación, y ese es el itinerario, y usted no quiere que su hijo se quede siempre en el en el tetero, o en la mamila, o en la mamadera, dicen en otros países, usted no quiere que su hijo se quede siempre en eso, y usted quiere mucho a su hijo, pero usted no quiere que su hijo se quede en esa etapa eternamente, se imagina que lo llame su hijo desde el colegio, por allá desde la escuela, mamá, ¿qué pasó hijo? el pañal, usted no quiere eso, si sucede porque hay casos en que hay niños que tienen dificultades o esto, bueno, pues se acepta con amor, pero eso no es lo que queremos, comienzo, crecimiento, madurez, donación, ¿cómo se comienza en esto el discipulado? ¿cómo empieza el discipulado? esa es la pregunta que nos hacemos, y la respuesta siempre es la misma, se entra por el camino del perdón, se entra por el camino de la sanación, las dos grandes puertas por las que Cristo llama a la gente se llaman perdón y sanación, pero hay un capítulo dentro de la sanación que podemos considerar una tercera puerta, muchas veces las personas no solo están enfermas, sino que también necesitan liberación porque existe el hostigamiento del espíritu de las tinieblas, entonces podemos hablar de tres puertas, sanación, liberación, perdón, que son muy parecidas, todos llegamos hacia Cristo por uno de esos tres grandes pórticos, tres grandes portones, y ese es el comienzo, y el que no se ha encontrado con Cristo a través de una de esas puertas, probablemente no siente necesidad de ser discípulo, ni siente alegría de ser discípulo, ni siente ganas de ser discípulo, en cambio la persona que ha experimentado que Dios le haya sanado, que Dios le ha liberado, que Dios le ha perdonado, esa persona siente gozo en el Señor, por ejemplo, ahora que escuchaba tu canto querido diácono Juan Carlos, yo no he escuchado tu testimonio, pero con el solo hecho de escucharte cantar, con solo oír la manera como tú alabas a Dios, yo digo, este hombre se ha encontrado con un Dios vivo, yo siento eso, yo siento eso, ¿qué será lo que ha sucedido en la vida de nuestro querido diácono Juan Carlos? yo no sé, pero me imagino que tiene que ver o con sanación, o con liberación, o con perdón, ¿estoy correcto Juan Carlos? ¿con cuál de las tres? ¿o con las tres? Sanación y perdón, fíjate, cuando una persona experimenta sanación y se siente perdonado, ahí es donde empieza todo, entonces, cuando nosotros nos encontramos con un Dios vivo, ¿por qué sabemos que está vivo? porque hace algo, dice el profeta Isaías burlándose de los ídolos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, no hay aliento en sus bocas, sean lo mismo los que los hacen, cuantos confían en ellos, los ídolos están muertos, no hacen nada, el Dios vivo, ¿por qué conozco que está vivo? ¿por qué? porque hace algo, ¿y qué es lo que hace? que a mí me impacta, me interesa, que Dios me sana, que Dios me perdona, que Dios me libera, y la persona que ha tenido esa experiencia, una experiencia de luz, una experiencia de gracia, ese es el que empieza al camino del discipulado, entonces por eso la evangelización siempre empieza por esa primera etapa, que es el primer anuncio, eso tiene un nombre muy especial dentro de la teología católica, eso se llama el querigma, querigma es el primer anuncio, cuando le presentan a uno al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, y cuando le dicen este, este bendito Señor, ha querido cargar sobre ti, sobre sí, tus pecados, y uno dice, pero si yo no he podido cargar con todo ese bulto, con todo ese lastre, tú no puedes, pero Él ha cargado todo, y Él ha pagado por ti, y ese amor, ese amor desbordante de Dios, eso es la buena noticia, y eso es lo que describe Jesús con sus famosas parábolas del comerciante en perlas finas, o del hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y hacerse con ese tesoro, entonces, el comienzo del discipulado ¿cuál es? el comienzo es una de esas tres puertas o esos tres portones, todavía se puede hablar de otras posibilidades, por ejemplo, hay personas que se encuentran con Dios porque tenían una crisis existencial y entonces le hallaron un sentido a la vida, hace poco lo estaba leyendo en un portal que se llama Religión en Libertad, es muy bueno en internet, yo hago la propaganda con mucho cariño y por supuesto sin ningún costo, busquen en internet Religión en Libertad, ¿sabe qué es lo que me gusta de ese portal de internet, ese portal web? Que todos los días traen uno o dos testimonios fuertes, para los que les gustan los testimonios y para quienes están o estamos en la predicación, Religión en Libertad es muy bueno porque todos los días, todos los días, trae uno o dos testimonios de personas que se han convertido, eran ateos, eran drogadictos, eran prostitutas, eran nueva era y llegaron a Cristo, a mí me encantan los testimonios, yo creo que a todos nos gustan, Religión en Libertad lo tienes en internet, te puedes suscribir, tiene una lista de correo todos los días, entonces, esos testimonios siempre empiezan por una persona que encontró luz, encontró sanación, encontró liberación, encontró perdón, encontró una perla preciosa, encontró alegría, y el que encuentra alegría, el que se siente amado, empezó el camino, así se empieza, son cuatro etapas, ¿no? ¿Ya se las aprendió? comienzo, crecimiento, madurez, donación, ese es el camino del discípulo, entonces, viene ese comienzo marcado por la alegría, y si una persona no ha encontrado esa alegría, si una persona no ha sentido, si no tiene conciencia clara de esa experiencia, está en un grave peligro, ¿cuál es el grave peligro? Mira, el grave peligro es que cuando una persona no tiene experiencia de esa alegría, entonces, ahí es donde llegan, por ejemplo, nuestros cristianos no católicos, y le preguntan, ¿ya te encontraste con Jesucristo? Y la persona dice, sí, a mí me bautizaron cuando yo tenía como cuatro días de nacido, no, yo no te pregunto si ya te bautizaron, te pregunto si ya te encontraste con Cristo, con Cristo, bueno, sí, mi abuelita tenía un Cristo, un Cristo muy bonito, yo me acuerdo, era un Cristo grande, no, 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 yo no te estoy hablando de imágenes, el capítulo de las imágenes lo hablamos después, te estoy diciendo que si ya te encontraste con Cristo, con el Cristo vivo que te ama, ¿Cristo vivo? ¿Cristo vivo? ¿Vivo? ¿Cómo es eso el Cristo vivo? Ah, yo te voy a explicar, mira, nosotros nos reunimos los martes por la noche en la iglesia de no sé dónde, en la asamblea de no sé dónde, el católico que no tenga una experiencia viva y gozosa del amor de Dios, siempre estará en peligro de que se lo lleven para otra parte, se lo llevan los nueva era, se lo llevan los del yoga, se los llevan los mentalistas, se los llevan los psychic, los psíquicos, los psychic te llevan para alguna parte y los psíquicos dicen cualquier cosa, por ahí está saliendo en las noticias hoy, ustedes saben que han rescatado a tres personas, tres mujeres que estaban secuestradas en Cleveland, estuvieron secuestradas diez años, es una historia alucinante, es una cosa que a uno no le cabe en la cabeza, bueno, resulta que la familia de una de ellas en su desesperación fueron donde una espiritista y entonces fueron donde la espiritista averiguar que había pasado con su hija, que pasó con ella y la espiritista entró en trance y dijo se murió, ahí la encontraron ahorita, entonces que dice la espiritista, resucitó, ¿por qué llega la gente al espiritismo a la nueva era, por qué cambian de religión, por qué se vuelven ateos, por qué buscan mentalismos, por qué buscan meditación, o, ¿por qué buscan? ¿por qué? ¿por qué? Porque no conocen, porque no se han encontrado con un Dios, con un Dios ¿qué? Pero ustedes si están vivos o no, es que dicen ese vivo medio muerto, sí, les pregunto ¿cómo está Dios? Pero Dios si está vivo, claro padre, claro, se encontraron con un Dios ¿qué? Vivo bueno, ya por lo menos las mujeres hablan, ya las mujeres resucitaron, los hombres, a ver los hombres, ¿hay hombres o no hay hombres aquí? es que las mujeres son matas, a ver, los hombres, nadie me va a mover de la fe si yo me he encontrado con un Dios vivo, vivo, ven que hay una mujer que hombre, oiga, eso es mucha solidaridad esa mujer, mucha solidaridad, con mucho amor por Dios entonces date cuenta la primera de las etapas es el encuentro con el Dios vivo, mi perla preciosa, mi gozo, el gozo de mi alma, el que no ha pasado por esa experiencia siempre estará en peligro, le voy a hacer una comparación, las comparaciones mías a veces son un poquito así como para adultos, usted me abrió bastante los ojos cuando dije para adultos, usted que pensó cuando dije para adultos, parece que esa es una palabra como prohibida, imagínese usted que una mujer realmente no estaba así como muy enamorada que se dijera así enamorada, enamorada, no estaba, ella no estaba muy enamorada sino que presentaba el síndrome del tren y del humo y ella empezaba a sentir que el tren se alejaba, se alejaba y ella dijo me está dejando el tren después del tren la deja ¿qué? el humo entonces ella como pues no dejar así se casó pero no es que estuviera muy ¿qué? no estaba muy enamorada se casó porque bueno había que como que casarse porque tampoco me voy a quedar así entonces se casó y bueno le tocó irse a vivir por allá con ese señor y bueno ahí estaba y bueno tuvo unos hijos pero realmente ella nunca estuvo enamorada ¿cuál es el mayor peligro de esa mujer? que después de un tiempo le puede llegar el amor ¿eh? eso también le pasa al hombre ¿no? me decía una amiga el problema de los hombres es que todos se confunden todo hombre se confunde oiga entonces ¿qué pasa? lo mismo le pasa al cristiano el cristiano que no ha sentido una explosión de alegría por el amor de Dios es decir porque Dios lo ama siempre estará en peligro ¿en peligro de qué? de que explote su alegría ¿frente a qué? a otra cosa frente a otra cosa entonces explota su alegría uy yo no sabía que existía el vodka con naranja hombre yo no sabía que eso existía o el vino padre ¿ah? o el vino yo no sabía yo no sabía hombre yo bebía una vida muy normal muy natural pero es que yo no sabía que había estas otras posiciones en el sexo esperen que es que eso yo no sabía entonces se le despierta la alegría por el sexo por la droga por el trago por el juego yo he conocido señoras ustedes dirán que yo estoy contra las señoras no yo hablo todo el tiempo de las dificultades de las señoras y de lo que sufren los hombres con esas señoras bueno sigamos entonces entonces pasa mire yo he conocido personas que han sido disque buenas toda la vida y un día descubrieron la adrenalina en el juego y se vuelven adictas al juego a los 50 años a los 60 años yo tengo casos en mi familia esto pasa en todas partes gente que decía uno buena y normal no señor el que no se ha apasionado por Cristo siempre estará en peligro de apasionarse por algún ídolo siempre por eso uno necesita fuego necesita alegría necesita sentir que se muere de gozo porque Dios lo ha amado y ese es el comienzo y por ahora dejamos ahí en ese comienzo vamos a hacer en este momento una pausa pero recuerde que nos quedan otras tres era comienzo crecimiento madurez donación las etapas del discipulado pero ahí vamos en este momento nos vamos para un corte comerciales gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que fue el principio ahora y siempre en el siglo de Cristo amén